¡Suscríbete al canal! 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 Pero los que vayan llegando nuevos y los suplentes que no están teniendo tantos minutos, pues, les costará, ¿no? Les costará un poco. Y además, lo que digo, ¿no? Cada temporada llegarán jugadores nuevos y no todos estarán bien con estas tácticas. En fin, vamos a darle. Vamos a darle fuerte, tío. ¡No! ¡No, me estás jodiendo! Me estás jodiendo, tío. No, no me jodas. No me jodas. No me jodas. Me estás jodiendo muchísimo, ¿eh? Me estás jodiendo muchísimo. No he puesto el modo entrenador. No he puesto el modo entrenador. En serio, en serio, en serio. En serio completamente. En serio completamente. ¿Sabéis cómo se soluciona esto, no? Tampoco nos he hecho mucho. Así que voy a salir al menú principal. ¿A dónde he salido? ¿Al menú principal? ¿He salido directamente? ¿O al menú principal de Liga Master? No sé dónde he salido, pero... Vale, he salido directamente al menú principal. Pues nada, vamos a cargar de nuevo y vamos a empezar otra vez. Vale, vale. Fail. Ha sido un fail gordo. Ha sido un fail bastante gordo. Pero bueno, ahora veremos otro sorteo de Champions. Mira, eso que nos llevamos. Nos había tocado un grupo sencillo. Pues ahora seguro que nos toca un grupo difícil. Fail. Fail bastante grande. Porque siempre lo tengo en modo entrenador. Pero claro, hay que... La última vez... La última vez que fuimos a un partido fue para jugarlo. Los partidos estos que jugamos en pretemporada, ¿no? Bueno. Cambiamos de grupo, pero no de rival. Nos ha vuelto a tocar el Chelsea. Sí que es verdad que han... El resto pues sí que han cambiado un poco. Pero creo que antes también nos había tocado el Dinamo de Zagreb. Creo que lo único que ha cambiado ha sido el Olympique de Lyon por el Saint-Église. Que encima es un equipo francés también. Bueno. Todo muy parecido en nuestro grupo. El resto sí que ha cambiado bastante. El grupo del Barça, por ejemplo, está ahora con la Juve. El PSG está con el Atlético de Madrid. El Valencia está ahí con el Torino y el Arsenal. Ya no es un grupo de la muerte como antes. De hecho, no hay grupo de la muerte realmente. Y bueno, pues... Bueno, pues... Pues eso. Pues eso. Igual sigue siendo el mejor jugador de Europa. No me preguntéis por qué. Y vamos a lo que vamos. He visto ahí cosas. He visto ahí cosas. No voy a negociar con Delealin y con Pogba. ¿Para qué? ¿Para qué? Si no van a aceptar. Lo de Olak lo vamos a rechazar otra vez. Creo que antes habíamos ofrecido menos. Diría que sí. Borja. Borja ha llegado suyo. Y Hakimi que le vamos a poner estos... Ah, mira. Ya directamente ofrecen 10 millones. Pues vale. Pues venga. Hakimi saldrá cedido. Y tiene una opción de compra de 10 millones. Vale. Pues venga. Vamos a ir... Venga. Vamos a ir rápido. Vale. ¿Hemos perdido tiempo? Sí. Algo hemos perdido, evidentemente. Podemos hacer el vídeo un poco más largo. Y ya está. Vale. Y se compensa por ese lado. Fail. Ha sido un fail bastante grande. Vale. Ahora lo vamos a mirar bien. Vamos a confirmar bien que esté en modo entrenador. Porque no iba a jugar el partido. Es que no iba a jugar el partido, tío. Vale. Bueno. Y cosas poco importantes. Y aquí... Vamos a poner... Modo entrenador. Que tampoco sé porque no se puede cambiar dentro del partido. No me preguntéis por qué. 11. ¿Qué vamos a hacer para este partido? Pues... Diferente. Diferente. Hay bastantes jugadores motivados, eh. Vamos a darle la alternativa a Gaby. Se la vamos a dar también... A John Terry. Por supuesto también a Klaus Derman. ¿Y por qué no se la podría haber dado a Teo? Se la voy a dar a Teo. Se la voy a dar a Teo. Veis que pierde mucho el equipo sin Marcelo de capital, eh. ¿A quién más le podemos dar la alternativa? Pues por supuesto. Al señor Borja Mayoral. Vamos a quitar a Dybala en este caso. Porque Bailey Cristiano están muy motivados de cara a este partido. Que no sé. No sé qué les motivó tanto. Es el Girona. Es el Girona. Pero bueno, se ve que el Girona ha motivado mucho a la plantilla. 92 espíritu de equipo. Veis que ahora está bastante más bajo que antes. Y esto es mejor. Cuanto más bajo esté el espíritu de equipo, más va a subir. Es así. Y los jugadores suplentes que hay ahora. Ejemplo de Gaby. Jerry, ¿no? Que también está por ahí. Borja. Pues van a subir su espíritu particular. Sigamos. Consejos para juegos. Sí, dame, dame. Dame todos los consejos que quieras que me interesan mucho. Evidentemente no. Vamos a ir al partido contra el Girona en casa, en liga. Tercera jornada. Y a ganar, tío. En modo entrenador. Claro que sí. Y con Borja jugando de titular. Para ver si se le pasa el cabreo. Y renueva. Algún día renovará. La verdad es que Borja ha hecho muy buenos partidos. Para tener la media de mierda que tiene. Lo hace muy bien, tío. Bale. Bale, 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 Bale. Bale que quiere hacer una jugada individual. Ha tirado una vez. Ha tirado dos veces. No ha conseguido nada. Va a poner en el centro. Y remata a Borja. Y remata a Borja otra vez. Y marca gol. Y marca gol. Si es que es lo que digo. Si es que Borja, tío. Lo hace muy bien para la media que tiene. Lo hace demasiado bien, de hecho. Cuidado. Marca a Day. Marca al Girona, eh. Ojo. Ojo. Cuidado. Va Borja. Borja. Que ha tirado ahí un poco. Un poco. Chum. Ataca al Girona. Ataca al Girona. Cuidado, eh. Cuidado. Cuidado a la salida de balón ahí de Toni Kroos. Es que casi marca otra vez el Girona. Pero bueno, pero bueno. Pero bueno, Toni Kroos. ¿Qué es eso? No la líes de esa manera. Presiona a Cristiano. No consigue nada. Roba a Toni Kroos ahora. Y volvemos a tenerla. Isco con Borja. Isco de nuevo. Cristiano con Teo. Teo, 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 Teo. Que se mete ahí hasta el fondo. Se mete a Teo. Y Borja que ha tirado y ha rechazado el portero. Pues nada. Primera parte con empate a uno. Un gol de Borja. Otro de Adai. Borja que se está moviendo bien. Ha tenido otra ocasión allá al final. Y... Tiene que llegar. Tiene que llegar ese segundo gol. No estamos teniendo profundidad por las bandas, eh. Pero... Pero cero. Y eso que tenemos a Cristiano y a Bale, ¿sabes? Que no tenemos ahí a... A dos cojos. Paran con Gaby. Gaby para Borja. Borja que abre para Gades. Bale, Bale, Bale. Atrás para Borja de nuevo. Bale. Gol de Bale. Quiero ver ese gol, eh. Quiero ver ese gol. Quiero ver ese gol. Lo vamos a ver ahora, eh. Lo vamos a ver ahora. Quiero verlo. Cristiano con Borja. Borja, Borja, Borja. No, no ha sido gol. No ha sido gol. De verdad que pensaba que había sido gol, eh. Buah. Pues... Pues sí, seguimos dos a uno. Bale. Para Borja. Nada, pierde. Y ahora es falta de Isco. Cambios. Vamos a hacer cambios. Puede salir Pulisit aquí por Bale. Bale no ha estado mal, pero podría haber estado a Thor. Es así. Estacamos también a Rashford. Ponemos de capitán. O no sé a quién ponemos de capitán. El Kross. Claramente. Y el último cambio que puede ser de Kovacic. Vamos a quitar a Gaby. Y vamos a ir a... Los últimos 20 minutos con esta formación. Con este equipo. Con esta alineación. Va Donnarumma. Con Terry. Este para Kovacic. Este con Pulisic. Kross. Abre para Klosterman. 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 La va a poner para Rashford. Que casi marca el tercero. Ataca de nuevo. Girona no consigue nada ahí en esa jugada. No se roba a Kovacic. No roba. Sí. No sé. La tiene Pulisic. Pulisic. Pulisic atrás con Kross. Kross con Borja. Y de nuevo para el portero. Ha salvado bastante. Ha salvado bastante el portero. Ataca al Girona. Cuidado. Ataca al Girona. Cuidado. Última jugada. Roba a Toni Kross. Y acaba el partido. Vale. 2 a 1. Victoria. 3 puntos. Con un gol de Borja. Y una asistencia. Porque sí. Yo entiendo que esa ha sido asistencia a Gareth Bale. Quiero ver esa jugada de Bale. Quiero ver esa jugada de Bale. Y ya que estamos. También vemos el gol de Borja. Ya que estamos. No perdemos nada. A ver. Este no es. Este es Borja. Este es el gol de Borja. Que tiro no es. Rechaza en el defensa. Rechaza en el otro. Y se adelanta ya todo el mundo. Para meter la puntita. Y marcar. Marcar el 1-0. Échese el gol de Bale. Que no vamos a ver. No me interesa. Y quiero ver el gol de Gareth Bale. El otro. El segundo. Que es este de aquí. Bale que entra por banda. Bale que recorta. Toca con Borja. Borja. De cara de nuevo para Bale. Y Bale. 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 Uf. Es como me había imaginado el gol. No. De hecho. Me lo había imaginado por arriba. Ha sido raso. Prácticamente. Pero bueno. No ha estado mal. 8-5 de valoración. Borja Mayoral. Que ha hecho partidazo. Tío. Y es que cada vez que lo hace. Realmente. Hace partidazo. Es que es lo normal. ¿No? En él. Bueno. Tenemos aquí. La clasificación. Con tres victorias. En tres partidos. Al igual que Atlético de Madrid y Barça. Somos los tres únicos. Que de momento. Mantenemos el pleno. Eso sí. Yo he encajado gol. El Barça y el Atlético. De momento. No. Bueno. Tenemos aquí. Máximos goleadores. Máximos asistentes. Y mejor jugador del mes. Que ha sido Borja Mayoral. En partidos jugados. ¿Vale? En partidos jugados. No en partidos saltados. Día de negociaciones. Me paras un 30. Me paras un 30 de agosto. Para negociar. Para negociar. Ya había debutado con el primer equipo. También ha debutado Terry. Pero creo que había debutado ya antes. Que vas a ofertas por Filtraocinho y Sergio García. Y rotas con Borja. No me interesan. No me interesan. ¿Vale? No me interesan. No me interesan. Porque llenamos el equipo. Llenamos el equipo. Y no me interesan. No me interesan. Vamos a avanzar. Es que no me interesa tío. Porque se llenen al equipo. Si pudiese cederlos desde el filial. Y se quedan en el filial. Y eso. Pues sí. Pero si suben al primer equipo ya. No. 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 Es que no. 15 horas. Por delante. Vamos a ir viendo. Qué ocurre en estas 15 horas. Aunque ya os digo yo. Que no. Tampoco. Tampoco va a pasar nada del otro mundo. Avanzamos una. 14. Estoy por avanzar el día entero. ¿Pasa algo? ¿Tenemos a alguien para vender? Tenemos a Joe Cancelo para vender tío. Tenemos a Joe Cancelo para vender. Vale. Así que igual nos interesa pasarlo así tío. Sé que es más lento. Pero tío. Sería clave venderlo. Oferta por Gabi. Es que ni voy a contestar. Vale. Ni voy a contestar. Porque no voy a vender a Gabi. Y en principio tampoco voy a cederlo. Porque. Es que forma parte del equipo. Forma parte del equipo. Oferta por All Black. Ni me paro. Seguimos. Y quiero ir a sitio. Para ver si llega esa oferta. Porque yo lo cancelo y podemos venderlo. 11 horas. 11 horas. Cristiano. De United. Qué graciosos ¿no? Sí. Son muy graciosos. Oferta por El Bisonte Cristiano Ronaldo. Lo de los apodos tío. Me parece de risa tío. Pixi, Luka, Modric. Este es el Bisonte Cristiano Ronaldo. De verdad. Es que me parecen ridículos. 9 horas. Y no llega nada. 9 horas y no llega nada. Que es lo peor de todo. Bale. De la Roma. Pero cómo va a fichar la Roma. Gareth Bale de verdad. Pero qué locura es esta tío. Qué locura es esta. Velodinote. Velodinote Gareth Bale. 8 horas. Le han visto. Le han visto el apodo. Los de la Roma. Y han dicho. Pues venga. Vente para acá. Para Italia ¿no? Porque Velodinote. Ya me dirás. 7 horas. 7 horas. 7 horas. 7 horas. Llevamos medio día pasado. Si no ha llegado nada. Pasa el día. Pasa el día. Pero vale. Que le den a. Que le den a. A Joao Cancelo. Ya lo venderemos. Pero hemos pasado la mitad. De las 15 horas. Y no ha llegado nada. Que igual si hubiese llegado o no. No habría llegado algo. Pues sí. Pues igual sí. Pero igual no. Igual no. Y nos habríamos comido. Otras 7 horas ahí esperando. Bueno. Equipo del mes. Con Borja. Con Bale. Y con Kroos. Borja el que creo que solo ha jugado ese partido ¿no? No estoy seguro. Pero bueno. Están en el equipo del mes. Seguimos con la selección. Seguimos con todo. Aquí rechazan todos. Evidentemente. Y vamos a mirar. Lo de. Lo de Borja Mayoral. Vale. Para intentar renovarlo. A ver si. A ver si cuela. A ver si cuela tío. Vamos a. Bueno. Vamos a quitar esto. Primero. Vamos a quitar. Todos los que. Todos los que hemos rechazado. Y. Aquí en el filial. No sé si habrá alguien también rechazado. Pero vaya. El filial pasando tío. Porque es lo que digo. Se nos llena el primer equipo. Tenemos ahora mismo 30. Podríamos haber traído. Dos jugadores al filial. Pero. Para qué llenarlo. Para qué llenarlo. Partidos con la selección. Que tenemos ahora. Vamos a ver un poco. Vamos a ver un poco la selección. ¿No? Porque. No sé. No sé cuál es el once titular realmente. ¿Cuál es nuestro once titular en la selección? Realmente no tenemos un once titular en la selección. Tendríamos que buscar un once titular en la selección. Ramos es el capitán. Sin duda. 93 espíritu de equipo. Yo creo que el mejor once posible por valoraciones es este. Asensio aquí tiene 80. Pero Asensio tiene 86 de media de normal. Ya lo sabéis. El mejor once por media yo creo que es este. Podríamos poner a Grimaldo. Podríamos poner a Bellerín. Podríamos poner a Javi Martínez. Uy. Uy. David. David. Que no te había visto. Podríamos poner a esos que os he visto. También Callejón. Tiene la misma medida que Suso. Pero bueno. Nos vamos a quedar así. Voy a poner a Moranta porque a mí Costa no me gusta como delantero de la selección. Y se ha visto claramente que Costa no encaja como delantero de la selección. Y aún así seguramente Costa sea el delantero titular de la selección en el Mundial de Rusia. Pero seguiré diciendo que Costa no encaja como delantero de la selección. Y Costa será... España ganará el Mundial y Costa será el Pichichi. Y yo seguiré diciendo que Costa no encaja con el juego de la selección. Y sí. Y nadie me va a bajar de ahí. Nadie me va a bajar de ahí porque es la verdad. Y cualquiera que sepa un poco de fútbol lo ve, tío. La verdad es que... ¿Alguien entiende que Costa sea titular en la selección? Estoy seguro de que no. ¿Un 3 hemos perdido con Argentina? Realmente me da igual porque no vamos a jugar ninguna competición. Pero... A ver, molesta un poco. Molesta un poco perder así, ¿no? En fin, Champions. Tenemos Champions. Vale, pues volvemos el parón con la Champions. Contra Chelsea en Stamford Bridge. El partido más difícil de la fase de grupos es el primero. La primera jornada. Oye, pues igual eso no es tan malo. Nos quitamos del medio el partido más difícil en la primera jornada. Y ya para efectuar de ahí, pues, a intentar ganarlo todo. Hombre, también puede ser que perdamos y... Y que ya vayamos de culo en el resto de la Champions. Espero que no. Espero que no sea así. Vamos contra Chelsea en Stamford Bridge. Pero bueno, es que nos han colado. Nos han colado lo que digo, ¿eh? El partido más difícil de la Champions en la primera jornada. Vamos a ver al 11. 11 con Marco Asensio. Me parece correcto que juegue Asensio. Y... Pulisic, Gabi. Pulisic, Gabi. Están ahí, están ahí, pero... Pero no. Pero no van a jugar. Pues ya está. Este 11 va a ser el que se enfrenta al Chelsea. Chelsea con... Mertens e Insigne. No se les ha dado por fichar jugadores del Nápoles. También con Sergio Ramos. Que se va a enfrentar a nosotros. Y que... Que nos va a molestar. Nos va a molestar seguramente Sergio Ramos. Vamos allá. Vamos al partido contra el Chelsea. En Stamford Bridge. Partido más difícil de la fase de grupos de la Champions. Y ganamos. Joder. Y ganamos 0-1. Vamos. Sí. Así sí, joder. Así sí. Tres puntos en el partido más difícil de la fase de grupos. Como decía, ¿vale? Lo vamos a dejar por aquí. Vamos a ver si nos dicen algo. ¿Me decís algo? No. Sí. Liga jornada 4. Ya está. Sí. Sin más. ¿Podemos acabar? Clásico contra el Getafe. Bueno, derbi. Derbi madrileño contra el Getafe. Y sí. Podemos acabarlo aquí. ¿Vale? Espero que os haya gustado este episodio. Sabéis que si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.